Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, mil gracias Villana por la invitación, a todos Buenos amigos, me presento, mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, yo soy músico profesional, pedagogo musical, yo actualmente pues trabajo como escritor en escena, más de 8 años y pues digamos yo he estado en el ambiente académico y en la música. Bueno, hoy la temática que nos convoca es la salsa en Colombia, voy a empezar diciendo que abordar el estudio de esta música en corto tiempo es imposible, sin embargo voy a tratar de hacer un ejercicio pedagógico y espero que si ustedes en la virtualidad quieran interactuar, lo podemos hacer. Bueno, les voy a compartir rápidamente pues una breve contextualización para que entendamos un poco este asunto de la llamada salsa en nuestro país. Vamos a hablar de la salsa en Colombia, empiezo diciendo, la historia y el desarrollo de la llamada música salsa en Colombia está parcialmente escrita. En Colombia la música es muy extensa, muy diversa, de todo tipo de géneros y mucho menos esta música no la hemos digamos registrado ni en video ni en libros, nos falta mucho y aprovecho para invitarlos para que entre todos los profesionales de distintas disciplinas lo hagamos. Es una tarea británica, es una tarea británica, pero toca hacerlo y esto apunta hacia allá. Entonces comienzo diciendo que seguramente se me van a escapar muchas cosas, este es un ejercicio muy, muy condensado, muy, muy suficiente que yo voy a compartir. Hablemos de antecedentes e influencias. ¿Por dónde pudo haber entrado la salsa o dónde nos llegó todo esto? Por varios, varios elementos, ¿sí? Uno, la llegada de la industria discográfica a nuestro país, ¿sí? Sobre todo por el caribe colombiano, la raquilla. Entonces allí llegamos en esa época, estamos hablando de los años finales de los años 20. Miren los discos, los edos discográficos, RSA Victor, Brunswick, Colombia, Cinco, Par, Nat, etc. Entonces, esa música nos llegaba a nosotros del Gran Caribe. Todos sabemos que son las islas del Gran Caribe, las islas mayores, menores, ¿sí? Y sobre todo Estados Unidos, Centroamérica y todo eso. Otro, la radiodifusión contribuyó al desarrollo de la salsa en Colombia. La primera emisora que se fundó fue en 1929, la voz de Barranquilla. Se llevó el apellido Pellet. Bueno, y aparte, ahí luego siguió aquí en Bogotá, a las emisoras. Porque antes, lo que había difusión era de música llamada clásica, músicas andinas colombianas. Y sabían que la primera grabación que se hizo de música colombiana fue en 1908, en los Estados Unidos y en México. O sea, que la música de Colombia de nosotros fue el primer que muchos músicos jugaron. Primero que orquestas de Suí y de Dixiel en el Estados Unidos. En 1908, como era lo más deducible. Pero todavía esta música llamada salsa no existía. Entonces empezó a llegarnos a nosotros. Perdón. Bueno, pues la industria cinematográfica también nos llegó a nosotros. Películas, comedias, musicales, sobre todo de México, el cine mexicano, blanco y negro. Y de Cuba y también de Estados Unidos. Entonces nosotros aquí, nosotros no estábamos en esos años 30, insistíamos. Entonces nos llegó incluso el cine mudo. Y la gente pues empezaba a ver cómo era el movimiento del baile, de la música. Entonces lo que había era sojes, danzones, huaracha. No había salsa. Eso ya no hace en los años 70. Otra contribución al movimiento salsero colombiano. Miren, las giras de agrupaciones y artistas que hubo. Solamente voy a mencionar algunos pocos. Por ejemplo, ¿sabían que en el año 34 llegó el trío Matamoros aquí a Colombia, por el Caribe? Inclusive llegó aquí a Bogotá. Imagínense, Bogotá que era una ciudad muy española, más española que Madrid. Aquí se escuchaba el Paso Doble. Y muchos, ay, entonces un trío cubano en Bogotá. Era como un impacto fuerte, ¿entiendes? Llegó, ¿ustedes saben cuál fue el trío Matamoros? Llegó la orquesta Casino de la Playa, sobre todo a Barranquilla y a Cartagena. Un gran cantante que, entre otras cosas, murió aquí en el Hotel Tecredama. Que fue Miguelito Valdés. ¿Se acuerdan? Mr. Babalú. Bueno, entonces miren, empezaron a llegar músicos del Gran Caribe. ¿De dónde? Sobre todo en las islas mayores, Cuba, los boricuas. Bueno, esta es una agrupación que nos marcó a los colombianos y a los latinoamericanos. La sonora matancera llegó en el 54. Bienvenido, Randa. Todo eso, todo eso, los cantantes de esa época. ¡Oh, chévere! Bueno, el ibarito Rafael Hernández, que estuvo, ¿se acuerdan que él acompañó a esta cita por ello? También estuvo por aquí. Voy a mencionar rápido Javier Cuga, que fue un catalán, que impulsó la música latina en Estados Unidos. Muchos le decían gallego, porque era como un blanco y, bueno, se llevaba todo, pero no tenía mucho sabor, sino que era un empresario. Bueno, Pérez Moré, el bárbado del rico, también vino a Medellín, a Cartagena, por aquí estuvo. Bueno, ustedes no lo crean, aquí estuvo Machito con Rey Barreto en el 64 y casi que pasó desapercibido. En esa época en Bogotá no hubo movimientos al 0, no eran muy fuertes, pero estuvo aquí. No fue con Machito Afriocúan, sino fue con Rey Barreto y otros músicos. Bueno, Daniel Santos, que estuvo por aquí en Medellín y en Cartagena, que grabó con Pedro Laza. Ustedes saben que hoy con la orquesta de Pompeyo, los hermanos Pompeyo grabó. Bueno, René Cabré, bolerista, que fue empresario, trabajó aquí en el hotel de Quendama. Ustedes lo conocen. Noro Morales, aquí estuvo, aquí en Bogotá, pasó desapercibido. Tremendo pianista burico. Bueno, sobre todo esto sí fue determinante. En el año 68, en febrero, los hermanos Charles y todo eso, invitaron a Richie Ray y a Bobby Cruz. Estaban de moda en Bugalú, Jalajara, Mozambique, todos esos números en Nueva York, sobre todo. Llegaron aquí y empataron. ¿Dónde? En Barranquilla y en Cali. Eso fue muy determinante para el movimiento salsero colombiano. Bueno, pasamos a ver otra temática. Vamos a hablar de salsa en Colombia, pero obviamente pues empezamos a hablar de qué diablos es la salsa. Miren, lo que actualmente nosotros llamamos salsa, en otras épocas se conocía con distintas denominaciones. ¿Cuáles? Miren, rumba. ¿Se acuerdan de? Vamos a ir a la chica. Tum, 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 tum. Y el estilo pianístico era lo que hoy llamamos chupu y chupu. Tum, 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 tum. Bueno, no está el maestro Espinosa, saben qué es eso, ¿no? Tum, 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 tum. La caigo negra así. Ese estilo pianístico nos llegó a nosotros, bueno, eso se dio más en Nueva York, en Estados Unidos. Pero así le llamaban a esa música En los años En la década de los años 30, 40 Rumba No tiene nada que ver con el conteo de la rumba De la columna, de el yambus Todas esas cosas Música afrocubana Música afrolatina Antillana Afrocubana, ¿no? Caliente, le decían esto Miren este término también Tropical A esa música, le llamaron tropical Y hoy en día, nosotros tropicales La música del trópico Del Caribe, sí, porros, cumbias Eso, genéricamente Pero miren cómo cambian las denominaciones Por las épocas Miren, en Puerto Rico le llamaban esto Música co-gola, ¿y sabían eso? Los coca-colos, ¿tú saben? Son convenciones Son nombres Música latina Todavía se le llama esto música latina Entre otros O sea que por ahí no aparecía la salsa Miren que el término salsa Vamos a ir ya resumiendo Hace referencia a una convención Un acuerdo Establecido por una compañía Fania Fania Records En Nueva York ¿Sí? Claro, eso me impulsaron dos personajes El dominicano Johnny Pacheco Ustedes lo conocen Todavía vive Director de la Fania ¿Sí? Bautista Músico Tiene un empresario Que ya falleció Jerry Masucci Ellos hicieron Un dúo ahí Y bueno Montaron ese movimiento Salsero ¿Por medio de qué? Sobre todo De dos películas Nuestra cosa latina Y salsa Una que se hizo en Puerto Rico Y otra en Nueva York Entonces la han visto También ellos impulsaron La industria discográfica En esa época era low play Y también por supuesto Hicieron conciertos masivos Entonces todo eso contribuyó A que la salsa se impulsara ¿Sí? Ya van a ver por qué Miren Antes de los años 70 Si ustedes miran los discos Yo hasta me acabo de sorprender Tenía años que no veía Una novedad así Pues así No veía esa novedad Esa belleza Volvió otra vez Si ustedes ven Los rótulos Decía Guaguampó Guadacha Somotuno ¿Sí? Bugalú Mambo ¿Sí? Antes de los años 70 Pero en el mundo La música popular La gente no la conoce ¿Sí? Los músicos la conocemos Los melómanos ¿Sí? Saben distinguir Las características De un determinado estilo musical ¿No? Entonces miren Antes de los 70 ¿Sí? La salsa no existía ¿Sí? Si no me acuerdo La salsa vino a ser Un nombre O una etiqueta Que se le asignó A un movimiento musical ¿Dónde surgió? Sobre todo en Nueva York Porque Nueva York Fue el epicentro De muchos músicos latinos O sea Todo el mundo Cubano Boricua Colombiano Venezolano Migraron a Nueva York Y allí se generó Un movimiento fuerte ¿Sí? Y así lo decía Barreto Y ahorita se lo voy a mencionar Esto fue como de transiciones ¿Sí? Lo que hoy llamamos salsa Ya se venía de atrás Con otras denominaciones Y otras características Bueno, ustedes miren Lo que pasó ¿Por qué decían Un exceso? Miren Para facilitar Comercialmente La difusión Como de simplificar En un solo nombre Una gran variedad De géneros musicales Que para esa época Eran De fácil No eran de fácil Identificación Para el público Miren Vamos a hacer un ejercicio Chicas allá Y jóvenes Si yo les digo ¿Ustedes saben reconocer Un mambo? ¿Sí? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo yo sé Que es un mambo Y no es un tango O es un rock and roll? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué determina Un género musical? Una forma musical ¿Qué? Esas estructuras ¿Sí? Sobre todo Las rítmicas Percusivas En estas músicas ¿Sí? Las líneas melódicas Armónicas Las temáticas Los tempos Muchos elementos Técnicos musicales Entonces En resumen Ellos inventaron Una palabrita Que ya venían Cocinándose ¿Cuál? Pues salsa Hay muchas teorías De esto Pero no vamos a entrar En esa discusión Bueno Porque la gente En esa época No sabía Diferir Entre Entre una huaracha Y un mambo Y un guaguancó Y no sé qué Entonces ellos dijeron Miren No jodamos más Perdóname Que le diga así Y Bauticemos esto Con un solo nombre ¿Cuál? Salsa ¿Me entiendes? Pero Eso es Todavía hay gente Que dice Que la salsa No es un género musical Bueno La salsa En discusión Miren Más o menos En el 73 74 75 Empieza a surgir La salsa ya Oficial y comercialmente Como un fenómeno Sonoro Una marca registrada ¿Quién la mostró? Pues Fania Fania Records Fue impulsada Por músicos De distintas nacionalidades Miren ¿Quiénes? Boricuas ¿Se acuerda? Sí Por acá Cubanos ¿Sí? A pesar de que estaban En el bloqueo Dominicanos Y también Colombianos Miren Ahorita Se lo voy a mencionar Venezuela Mejor dicho Latinos Peruanos De todas las nacionalidades O sea Que la salsa Es una suma De culturas Bueno Seguimos Voy a resumir Quienes han sido Los principales Cultores De la llamada Salsa en Colombia Ahí faltan muchos Pero voy a resumirlos Empecemos por el Caribe Colombiano Porque el Caribe Está cerca El Caribe Los colombianos Está cerca Al Gran Caribe ¿Sí? Sobre todo En qué ciudades Barranquilla y Cartagena Puerto Estudial En Marín Yo me dije Bueno Hoy en día Con la digitalización Sabemos cosas Que no sabíamos Hace 20 años Porque los coleccionistas Tienen ese material Sonoro Análogo Pero hoy en día Ya todo el mundo Digitaliza las cosas Y uno Sabe cómo Que pasa Eso no ocurre Hace 15 años Entonces miren Yo Lo que Un poquito que he investigado Quienes grabaron Por primera vez La orquesta Emisora Atlántico Jazz Band Ese fue un formato Que hubo Del año 1940 Al 54 ¿Sí? Porque las emisoras Antes tenían radio teatro Y tocaban en vivo Bueno Ahorita Yo les voy a colocar Un fragmento Para que ustedes Escuchen esa música Y un video Entonces Otra Porque esta emisora Fuentes En Cartagena Ellos grabaron En esa época Mambos Y Guadalajas No salsa Porque la salsa En los años 40 No existía ¿Sí? ¿No saben qué es un formato? O sea Formato Jazz Band O Big Band Podría ser ¿Sí? O sea Saxofones Trompetas Trombones Y grabaron Y grabaron Ahorita Ahorita Lo van a escuchar Un gran Bernate Que estuvimos En Colombia Que me llevó A con sombrero Que vivió En Bogotá Que lo trajo Un maestro Peñalosa Aquí A tocar Aquí En la cabaja Y todo eso En los años 40 Nelson Pinedo Napoleón Pedullo Él murió Y él se lo llevó A la sonora ¿Sí? A la sonora Mastancera Y él se tuvo que decir Que era gallego Que era catalán No sé qué Bueno En esto Le hará Pero La voz Es el señor Yo me lo invito Para que la escuchen Un cantante Que es un tejido En Colombia Nelson Pinedo El timbre La afinación El estilo Bueno Tenía su pinta Etcé Pero ese Es hombre Es un legado Musical Tremendo Muchos Algunos Son conocidos En Colombia Como cultores De música tropical ¿De qué? Pues de porno De gaita De mecundé De mapalé Toda esa música Del Caribe Bailable Pero ellos También Grabaron Y tocar Mambos Y guadachas ¿Sí? No lo han hecho Para que lo entiendan así Yo diría Que casi todas Las orquestas En Colombia Llamadas tropicales De alguna forma Grabaron Y tocaron Música Afrolatina Unas más que otras Pero nosotros No conocemos En Colombia La historia De nuestra música Muy extensa Miren Aquí están los hermanos Pompeyo Que también Es de por aquí Aquí en el interior Grabaron Acompañaron Acompañaron Al jefe De Cheto Anacobero Los corraleros De Mazahual ¿Quién los han Escuchado? Grabaron Descargas Pachanga Pedro Laza Más pobre En Cartagena También grabó Música Latina Miren Aquí hay un pianista Cartagenero En el 65 Roberto de la Barrera ¿Se acuerdan De aquel número De que Va a ir en Coca-Cola De todos esos números? Bueno Este es el papá De Chucho Lucina Lucina Machado Con Tony Zúñiga Ellos Eran orquestas Tropicales O sea De por Pero también Grabaron Guarachas Insisto En el término No había salsa Pero si Grabaron música Y de pronto Ya estamos A ver una cosa Bueno Clodomiro Montes Todos estos músicos Son cosas Bueno ya Fallecieron muchos Clodomiro Montes Sobre todo Bolivarenses Grabaron ¿Qué? Pues Música latina Chico Cervantes Bueno Ahí hay Sofraní Martínez Gitarrista Percusionista Cartagena También grabó Sobre todo Pero también Borero Filming Todo eso Porque el borero También hace parte De este movimiento En Colombia Uno ofiesta Todo con borero Y ya la gente Se va Como que dice Chava Si ustedes van a Puerto Rico En Nueva York Por allá Ahí es cuando empieza el baile Entonces son culturas Diferentes ¿Sí? Bueno Miren Crescencio Camacho Lalo Orozco Que vive en Cartagena Pim y Sentir Que vive en Barranquilla ¿Se acuerdan Que es un merquehuevo? Bueno Eso Con Jackie Carazo Que fue un tremendo sonero Bueno La protesta Estos caballeros Viven aquí en Bogotá Los hermanos Boyga Ahí salió El llevarroyo Estamos hablando De los años Finales de los 60 70 Mira Era otra Colombia Y era otra Bogotá Michi Sarmiento Vive en Cartagena Hijo de Clímato Sarmiento Mucho de los 17 años Entonces Ese también ha sido Uno de los pioneros De nuestra salsa Bueno Bueno Quien no conoce En Colombia A Joe Arroyo Ese nació De ahí De la protesta Y de otras formas ¿Sí? Hasta que llegó Ehm Este señor Ehm Un empresario Barranquillero ¿Por qué no? ¿Cómo se llama Este empresario Que lo llevó? Bueno Un poco Se lo llevó En el año 71 72 A Medellín Grabó y fue Bueno Ahorita lo vamos a ver En video Alberto Barro Es uno de los maestros José Barro Grabó con Un sonero Que yo vi En Bogotá Que me duró Porque yo tenía Que abrir plata Estaba metido en droga Bueno Sábaro Sánchez Vive Creo que es de Por ahí De un mirador Pero Sonero Como ese hombre Tremendo Cantando Una voz Ahí grabó Con Julio Ramírez ¿Se acuerdan? Discúlpame Discúlpame O ese número Lo grabó ¿Se refiere? Ah Coniche grabó Sí Lástima Lástima En sentido De la parte personal Ustedes ya saben Que me refiero Juan Piña Ustedes lo conocen En tropical También grabó Guarachas Y salsas Coronel Que ha sido Un cantante Dersati Grabó muchas salsas Pero sobre todo Más romántica ¿Se acuerdan Del patacón pisado De los años 80 Con el Nesio Travieso? Bueno Grupo Raíces ¿Se acuerdan? De aquel mundial Que fuimos a A aquel país A Italia No sé Bueno Bueno Este grupo No está muy activo Ahora A Charangalmendra A los hermanos Plan Charlie Son músicos Que en el Caribe Han contribuido A este movimiento Bueno Seguimos Vamos al Pacífico Entonces el Pacífico Claro Tiene un puerto Plemento Como en Buenaventura Parece ser Que por los barcos Llegó la música Ahí por los discos Y claro La población de Cali Es afro Entonces el afro Es más afín A la música Afro Caribe Que la música andina Voy a mencionar Algunos Pito Cortés Piper Pimienta Tremendo sonero Ahorita se lo voy a mostrar En el video Miren este señor Peregollo ¿Se acuerdan de Hasta cuando? Me, me, me Me cantó Mi buena aventura De todos esos números ¿Sí? Supongo bacana En Mundo de Aria Perego Bajo el sombrero Es de los grandes Últimos que tuvimos En Colombia Vallecaucano Sin embargo Yo vivo mucho En Medellín Una revista Pero de grandes ligas En Mundo de Aria En Colombia Pero desconocido Porque era un señor Muy, muy tímido Como Pancho Galán Que casi no ha hablado mucho Bueno Voy a mencionar Propiamente Orquestas Galeñas De los años Finales de los 70 La misma gente Bueno Nietzsche Nació aquí En Bogotá En 75 Aquí Tenemos un maestro Que nos va a hablar de eso 78 Aquí en el Santa Fe Nietzsche quiere decir Como negro O sea Afro Yo los vi Aquí Guayacán Me acuerdo En 82 Por allá Tocaban en un sitio Que se llamaba La Queja Corrida Era una vía Una cartagenera ¿Cómo se llamaba allá? ¿Se acuerdan por ahí? La quinta Por la plaza de toda Éramos antiguas Aquí un movimiento Salsero fuerte Ellos Ellos empezaron Ellos no tocaban Ni Lo que llamaban Ni que raspa Ni que paso doble Nada Eran salseros Eran cerrados Bueno Voy a mencionar rápido La ley Los hermanos Mayoras Los del Caney Los niches El chivilo Era timbalero Yo soy La lista de nichos Maestro ¿Usted nos hable de eso Ahorita Bueno Estas son orquestas Algunas ya No tienen mucha vigencia Richie Valdez Que fue ahorita Director de niches Estuvo ahí Darry Garcés Un músico flautista Que vivió muchos años En Bogotá Que está en Cali Y su hermano Charly Que falleció hace poco Y Mire Ahorita también Les voy a mostrar A la chica Les voy a mostrar Que en Cali Hay un movimiento Fuerte femenino Sobre todo Una que está vigente De caché Y hay muchas orquestas Buenas A eso de que La salsa era para los hombres Quiero verlo Hay viejas que tocan Mejor que los hombres Si se lo digo Y todos los instrumentos Bonkó Con Tumbadora Todo Son de Cali Que se salieron De Nietzsche Bueno Todas estas orquestas Ustedes las ven Claro Me da pena decirlo Pero ustedes saben Que vivimos en Colombia En los años 80 Hubo una bonanza De lo que sabemos Entonces bueno La música también Como en Nueva York Que había Los músicos Estaban donde están Perdónenme la palabra La vulgaridad El billete Entonces en el mundo Quienes han sostenido Las orquestas Han sido La alta clase Y los que sabemos Los patrones Si Entonces aquí en Bogotá También no se escapó Eso Y en Cali Hubo un movimiento Fuente de salsa Claro Circulaba dinero En las orquestas No es que las pague El profesor Me fecó Ni la secretaria Del éxito No 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 Y el billete Está por otro lado Bueno Pasamos Vamos a hablar de Bogotá En Bogotá Ha habido mucha salsa Desde hace años Bueno Me van a perdonar Pero les voy a decir una cosa Y no lo digo yo Yo he entrevistado Muchos músicos en Colombia Pero este músico Ha sido desconocido Para mí Se lo digo así Para mí personalmente Y yo creo que El músico más grande Desde el punto de vista técnico Ha sido Alex Tobá ¿Sí? De Pachito Eche Pero la gente Lo va a conocer Como Pachito Eche Pero ustedes no saben Que ese fue un músico Sinfónico Una revista Como Para conseguir en Colombia Como Alex Tobá Lucho Armuda Estudió con él En los años 40 Peñalosa Acá Un músico Pero Escucha de Alto Pero no lo conocemos Su obra Recuerda Su hijo Que iba en Miami Desconocido Alex Tobá Ahorita se le voy a colocar Un mambo Que fue un músico Que se desempeñó En lo sinfónico Y en lo popular Bueno Pullián Su combo Onda Panamericana Bueno Hubo muchas orquestas Este Era ¿Se acuerdan de Arista? Un chocuano Que tenía La Casa Colombia Papá del Moro O sea Ese también Incluso la salsa Aquí en Bogotá Bueno Un amigo mío Que todavía vive aquí Estuvo En Ibagué Pero ya está Entra de cabo En Bogotá Willy Salcedo Mauricio Del Taire Y Wilson Vivero Están cantantes De los años 72 73 La Sacia Su Salsita Ya había ese movimiento De la Salsita Ya tenía influencia En Nueva York Y en Puerto Rico Bueno Ahorita van a ver Unas imágenes De la Colombia All Stars Eso fue una iniciativa De un periodista Barranquillero Que todavía Estaba activo Ley Martín O sea Él reunió así como Pacheco Y Mazuchi Venga Ven tú Ven tú Ven tú Pero eso fue una Orquesta muy No duró mucho tiempo Hicieron programas De ponche Raterina Etcétera Ahí está En blanco y negro La tropibomba Es una Una agrupación Tremenda Acá Había sitios Nocturnos En los En los años 60 y 70 En Bogotá No era como Ahora que hay Inseguridad La gente Iba por aquí Al centro Y se cumbiaba Y había muchas Orquestas Bueno Yo no viví En esa época Pero me comentaron Muchos músicos De esa época Este músico Vive todavía En Cali Él es de Buenaventura Guásito A Cabezas Un señor Negro Que hablaba Así Por ahí Oye El Euterio Cabezas ¿Qué se llama El Euterio? Vea pues Guásito Aquí Aquí en el centro De Bogotá Un sitio Que el café Unisor No creo que ustedes No vivieron en el centro Pero pobres Y si hubiera llegado Ahí Era el capo Ey Ey Y yo Y entonces Hablaba así Todo Ey Y la gente Los músicos Uy Y la llegó Como así Era como uno Cubatuzzi ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Este grupo También pude tocar Con ellos Son del pueblo Que eran como Teaderos Y músicos ¿Sí? ¿Se acuerdan? De César Mora Y tocaban Música De Cuba Pero cuáles son Sones Sones cubanos No tanto Salas Miren Va a mencionar rápidamente Camagüey Emiliano Cuero Un músico Empresario Que ya falleció Cantante Adolfo Bar Pantera Que está vivo Vive aquí en el 19 Conquita Fue trombonista De fruto Por muchos años Ustedes lo conocen Bueno Miren las orquestas Algunas vinieron de Cali Lleva allá Sigualaya Cañabraba ¿Quiénes impulsaron? Berta Quintero Ustedes la conocen Que ha impulsado Los festivales Salsa Fá Que etc De Yane Rivero Que trabaja ahí Mirá Manacharanga Bueno Por qué está femenina Muchas de ellas Ya no están vigentes Porque Las orquestas Se mantienen Con trabajo Y si no hay Toques Y ya los auxilios Notimos Tampoco Que paguen bien Bueno Escucha La ley sanadoria Mucha de cosas Que no Bueno Miren las orquestas Los bristos Porque fue una orquesta De pastuzos Muy buena Estaban los hermanos Los hermanos Rosales Los hermanos Villarreal Bueno Es una orquesta Muy buena Proto no grabaron Mucho Pero excelente Changó Tuve la oportunidad Tocar con ellos Yambaoba Son una cantidad De orquestas Que ya no tienen Mucha vigencia Vamos a entender Todo esto Tenga paciencia Ya voy a acabar Y vemos audio Y video Para darle paso A nosotros Mamboré Mamboré De la una orquesta Ramón Antigua Beto Díaz Y todo eso Miren todo Hasta Gali Gabriano Que es un cantante Que canta rancheras Y grabó La cita Y todo eso Imagínense que Gali llegó A Caracas Descolgado en helicóptero Con un sonero No tengo nada Con los hermanos Ramírez Sal Hicieron el grupo Clásico Pero ya se salsa Lo que llamaron Monta Rosada En fin Y también ellos Se convirtieron En productores Hicieron la sonora Alquimia ¿Se acuerdan? Pusieron el tema De la sonora Matancera Y le pusieron El nombre Alquimia Pero el sonido Ya era Muy, muy Latoso O sea Muy mire Muy de máquina ¿Sí? O sea Prácticamente Pues César Mola Que está vigente Es un actor Tuve la oportunidad De cantar con él Y el hermano Villareal Que tiene una Mambo Big Bang Y bueno Estos trabajeros Los 33 Que están vigentes Viajan mucho Por el exterior Les pegó su número La Pantera Y bueno Aunque ellos No es que vinieran De escuelas aceras Sino más de De reggae De rap De música Pero bueno Les pegó la onda Aquí van a encontrar Muchas orquestas Una de ellas El amigo Rubén Toledo Que es un gran coleccionista Y tremendo Meloma Ahora tiene un grupo Que la llave Algo Parumba Pues O música De covía Entonces Un nivel Muy bueno ¿Sí? O así Bueno Willy Sacedo Ya lo mencionamos Hay otra orquesta Etcétera Etcétera Aquí nos faltan Muchísimas Pero como el tiempo Es corto Estoy haciendo un resumen No 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 No